Lo dijo en la primera hora. Quito está bajo ataque. Ayer alguien, yo publiqué eso ayer en un post en Exi, un par de personas me cuestionaban por aquello. Al final, las propias autoridades dijeron de manera frontal que esto ha sido provocado. Es decir, no es normal que se den incendios simultáneos. O sea, no hay, me parece a mí como ocurrió ayer, no hay que ser un genio para darse cuenta que esto ha sido provocado. Yo les quiero invitar a ustedes, respetuosamente, aquí tenemos el legítimo derecho todos de tener una afiliación político-partidista, una visión ideológico-política, de apoyar o cuestionar al gobierno, de apoyar o cuestionar al alcalde, lo que ustedes quieran. Ustedes quieran. Pero, ¿será que por un ratito se pueden despojar de la pasión y entender que Quito hoy nos necesita a todos, desde nuestras respectivas trincheras, a todos? Las autoridades, el periodismo, la prensa, los servidores públicos, el sector privado, la academia, la ciudadanía en general. Quito necesita el apoyo de todos. Bajemos dos rayitas al nivel de la confrontación. Es un clásico, ¿no? Basta con revisar lo que dicen en el chat algunos, de verdad. A mí, créanme, y voy a ser absolutamente honesto con ustedes, a mí a ratos me enferma leer determinadas cosas que escriben en el chat varios de nuestros seguidores. O sea, de verdad, dejen el fanatismo un rato, a un lado. Algunos ya se las dan de investigadores del FBI o juegan a hacer Sherlock Holmes y ya saben quiénes son los autores de los incendios. Aquí hay que apoyar las acciones de las autoridades. Ya abre a tiempo para la evaluación y la crítica. Ya habrá tiempo. Pero en este momento hay que respaldar a la ciudad. Hay que respaldar las acciones del gobierno local y del gobierno nacional. Entendamos eso. Ayer mismo en este espacio ustedes me escucharon a mí decir y cuestionar la ausencia del presidente de Novoa en medio de la crisis eléctrica y de la crisis hídrica. Me escucharon a mí decir en este espacio que no era necesario ni imprescindible que el presidente esté en Nueva York. Que frente a la crisis el presidente debía volver para enfrentar, para liderar la toma de decisiones. Bueno, anoche el presidente anunció que regresa y me parece correcto pero por supuesto, cuando ya anuncia el presidente primero que por qué no viene y cuando viene el presidente, alguna gente que para qué viene bueno, pongámonos de acuerdo yo sí creo que es correcto que venga el presidente el presidente tiene que venir al Ecuador y desde aquí liderar la toma de decisiones sobre lo que está pasando porque es una combinación, casi casi que nos han caído las siete plagas y como sociedad lo que estamos haciendo es abocarnos a una bronca política que no tiene salida no ganamos nada créanme o sea, hace rato en esta ciudad se perdió el sentido de la vecindad el sentido del apoyo, el sentido de la solidaridad hace rato hoy ocurre cualquier cosa y enseguida y las redes han abonado para eso ocurre alguna cosa y los unos echan la culpa al gobierno los otros echan la culpa al alcalde los otros echan la culpa a diversos actores políticos en lugar de entender que hay que ponernos serios por lo menos un rato y arrimar el hombro frente a la crisis que estamos viviendo qué bueno que ayer mismo varias instancias del sector privado cámaras de la producción empresas privadas, etcétera comenzaron a reaccionar ya con a movilizarse para poder recetar donaciones generar centros de acopio para poder ayudar a las familias afectadas pero por supuesto las decisiones adoptadas ayer creo que son las correctas para empezar para encarar el teletrabajo la suspensión de las de las clases presenciales está bien yo venía acá a la radio me bajé del carro acá a llegar a la radio en el sector de la Carolina y huele a humo venía desde el norte y se podía ver en el horizonte hacia la parte oriental de Quito el humo es el reflejo de lo que pasa en la ciudad y ustedes perdóneme al que le calce el guante que se lo chante se pasan discutiendo sobre política echando en la culpa al uno al otro dos rayitas que les cuesta bajar a la confrontación y entender que Quito hoy nos necesita a todos a todos nosotros desde nuestras trincheras utilizando el micrófono y ojalá que mis colegas tomen en cuenta la gravedad de la situación y no utilicen el micrófono hoy para echarle la culpa a fulano a sultano a mengano a perencejo salgamos de esta crisis en serio salgamos de esta crisis con nuestra contribución y ya habrá tiempo para los que quieran y les encanta que se sumen de nuevo a la ola de la bronca política ayer a la ola de la mañana se generó un mensaje mucho más actualizado del alcalde metropolitano de Quito es decir lo último que habíamos tenido fue la hacia las nueve de la noche más o menos cerca de las nueve de la noche esta reunión del COE nacional con el COE metropolitano donde se generaron algunos anuncios ¿no? el hecho de que iba a ser muy difícil que anoche mismo se pueda controlar el incendio de Guápulo la llegada del día de hoy a Quito de varios helicópteros el alcalde decía que se iba a contar con siete helicópteros hacia la una de la mañana el alcalde hizo una actualización escuchemos lo que dijo el alcalde por favor buenas noches con toda la ciudadanía son las cero horas con cuarenta y ocho minutos me encuentro en el puesto de mando unificado y acabamos de hacer una evaluación de manera conjunta con las autoridades nacionales lo primero que debo decir es que el flagelo se ha venido controlando en algunos puntos críticos sobre todo se ha dado prioridad a aquellos donde teníamos presencia de vivienda en el caso de conquistadores del caso de Huápulo y el caso de Bellavista en el parque metropolitano el flagelo se ha concentrado sobre todo en la zona del auqui y por lo tanto los esfuerzos logísticos también se encaminan hacia ese punto al menos unos cinco cantones nos están colaborando muchísimas gracias a estos cantones daré detalles más adelante y se ha fortalecido nuestra capacidad operativa más del apoyo de policía nacional y fuerzas armadas ya con información útil sobre todo para el día de mañana le invitamos a quedarse en su casa incluso el ministerio de trabajo ha señalado que el ámbito público se moverá con modalidad virtual las empresas privadas que así lo puedan hacer por favor súmesen a esta modalidad lo que necesitamos es tener menos congestionada la ciudad ustedes conocen la dinámica de la ciudad saben que uno de los problemas de la ciudad es el tráfico que tenemos todos los días por lo tanto no pasará nada si mañana hacemos nuestras actividades en casa los que podamos evidentemente recuerden que están suspendidas las clases en Quito tanto para escuelas públicas como privadas e escuelas municipales esto ya es un aliciente para que no tengamos la presión y la necesidad de salir por lo tanto es importante que si usted el día de mañana puede desarrollar sus actividades en casa por favor lo haga así la idea es tener lo menos congestionada la ciudad de todas formas la avenida Simón Bolívar que empezamos en este momento a limpiar porque con el incendio empezaron a caer algunas piedras alguna maleza entonces empieza a ser limpiada estará habilitada desde las 6 de la mañana avenida Simón Bolívar totalmente cerrada la subida y bajada desde Cumbayá a Quito por la vía conquistadores Huápulo y también en el sentido inverso desde Quito hacia Cumbayá vía conquistadores cerrada todo el día si esto logramos controlar hasta el mediodía inicio de la tarde se habilitará si no en este momento la información cerrada todo el día el túnel Guayasamín esta también es otra información importante cerrado hasta las 11 de la mañana ni para bajar a Cumbayá ni para subir a Quito estará habilitado el túnel Guayasamín en este mismo momento el puesto de mando unificado se encuentra a la altura del peaje Guayasamín por lo tanto mañana aquí habrá plena operatividad de los equipos de emergencia y estará cerrado si puede habilitarse desde las 9 10 de la mañana se informará pero hasta las 11 de la mañana estará este punto cerrado en horas de la mañana entre 6 y media y 7 de la mañana tendremos al menos 5 helicópteros policía nacional cuerpo de bomberos dos de fuerzas armadas y uno del sector privado para que podamos combatir insisto el sector particularmente del auqui esta es la información más importante estamos a la espera de que la autoridad nacional en términos eléctricos evalúe la situación evalúe las reservas en cada una de las plantas generadoras de energía eléctrica y nos informen si mañana tendremos o no racionamientos al momento en este momento los racionamientos eléctricos para el día de mañana se mantienen como estaban planificados por la empresa eléctrica Quito si es necesario si la emergencia lo amerita y si las autoridades nacionales estiman que el caudal es bajo o más bien dicho que tenemos un caudal que lo permita no habrán cortes en la ciudad capital pero a esta de esta información estamos a la espera de lo que digan las autoridades nacionales al momento en este momento siendo las 0 horas con 52 minutos desde las 6 de la mañana del día de mañana se mantendrían los cortes en el horario que ya fue avisado por la empresa eléctrica Quito hay mucha gente que se está activando con solidaridad no tienen idea las maravillosas muestras de solidaridad que hemos tenido de quiteños y quiteñas gente del sur de Quito haciéndose presencia con unos sándwiches con unas aguas para apoyar a los muchos bomberos que han estado trabajando y a los voluntarios también esto es importante pero canalicemos de manera adecuada necesitamos también que los que tienen capacidad operativa y tienen que moverse tengan el espacio más libre para poder hacerlo cualquier donación que sea canalizada por favor de manera centralizada con el patronato San José del municipio de Quito cuyo puesto logístico se encuentra en el parque Bicentenario antiguo aeropuerto Mariscal Sucre para no tener que estar haciendo presencia de gente que no está directamente relacionada con la digamos con el combate a los incendios en los puntos más sensibles esta es la información que puedo compartir con ustedes evidentemente el equipo municipal se mantendrá trabajando 24 horas el cuerpo de bomberos que yo no tengo ningún empacho en adelantar que son unos héroes y hay unas heroínas en este cuerpo maravilloso que ha estado trabajando me he encontrado con mucha gente de experta en atención de emergencias civiles que apoya la solidaridad quiteña es inmensa no podemos bajar los brazos ya estamos en proceso de liquidación pero hasta ver cómo se comporta el clima el día de mañana donde los pronósticos nos dicen que va a ser un día soleado que tendremos radiación y veamos cómo se comporta el viento no podemos bajar la guardia ni bajar los brazos así que juntos nuevamente de manera solidaria cuidándonos unos a otros y buscando que lo más importante de Quito la vida de quiteños y quiteños se preserve vamos a salir de esto pronto y juntos nuevamente lo digo buenas noches con todos y con todas muy bien les he pasado los cinco minutos y pico de la intervención del alcalde creo que ameritaba ameritaba porque esto como les digo fue poco antes de la una de la mañana seguramente muchos de ustedes no lo habían visto no se habían desayunado con esta declaración del alcalde hasta noche por ejemplo en el primer anuncio se había dispuesto un cierre total de la Simón Bolívar la Simón Bolívar a esta hora está habilitada pero por ejemplo están cerradas está habilitada en dos sentidos a Simón Bolívar pero por ejemplo hay otros cierres hay otros cierres viales la avenida de los conquistadores está cerrada totalmente el túnel Guayasemín estará cerrado al menos hasta las once de la mañana habrá que ver cómo avanza la situación en el curso de esta mañana al igual que la avenida interoceánica que está completamente cerrada así que por ejemplo si hay alguien de Cumbaya que quiere venir a Quito va a tener que darse la vuelta del músico ya qué sé yo irse hasta el aeropuerto tomar la collas tababela y salir por Calderón no le va a quedar otra realmente es es muy complejo lo que estamos viviendo hay que tomar nota de lo que está pasando ahora mismo en la capital a ver cuál es la avenida de los conquistadores me pregunta cada uniente hable serio no me haga quedar mal es esta vía que enlaza la Simón Bolívar con Cumbaya esa es la avenida de los conquistadores incluso usted se baja desde el hotel Quito se baja a Guápulo y luego toma la Simón Bolívar y sigue a Cumbaya toda esa es la avenida de los conquistadores hable serio no me hagan quedar mal don Inti le envió un abrazo a la distancia también acá tenemos información sobre la recolección de Maceo cumple con labores de recolección de limpieza en puntos críticos por los incendios dice personal de Maceo se sumó a las tareas interinstitucionales lideradas por el municipio para controlar y limpiadas las consecuencias de estos graves incidentes durante la noche de ayer y madurada de hoy personal de Maceo trabajó con barrido manual y barrido mecánico para la recolección y apoyo en puntos como la salida del túnel Guayasamín y avenida Simón Bolívar entre el Cóndor y Ruta Viva eso digamos en el tema de la recolección de basura póngame la gráfica que le acabo de enviar por favor tenga la bondad esta gráfica para quienes me siguen en Facebook y en Youtube la relato para mi audiencia de la radio y para quienes me siguen en mis redes en Instagram y en TikTok esa fotografía del alcalde la mitad a la derecha del alcalde la ministra del interior izquierda de sus pantallas Mónica Palencia a la izquierda del alcalde derecha de sus pantallas el ministro de gobierno Arturo Félix Es tan difícil yo pregunto créanme a ratos uno pierde la esperanza en este país este país polarizado este país en donde casi casi que nos nos matamos a dentelladas nos sacamos el aire entre nosotros como sociedad pero esto que debería ser lo más normal el ver al alcalde la cabeza de la ciudad con los representantes del ejecutivo ministra del interior y ministro del gobierno debería ser lo más normal lo más normal una articulación independientemente de las diferencias políticas de las banderías políticas de las visiones políticas que pueden ser antagónicas independientemente de eso yo sí saludo que ayer la ministra del ambiente la ministra del interior el ministro de gobierno entre otras autoridades conjuntamente con el alcalde de Quito la prefecta de Pichincha y otras autoridades locales articularon acciones de emergencia para entender que más allá de cualquier situación de diferencia o de desavenencia está el bien común y es la situación de la ciudad esto que debería ser normal lamentablemente es lo excepcional yo lo menciono porque no necesariamente forma parte de la cotidianidad en un país en donde este tipo de situaciones o este tipo de imágenes de imágenes terminan siendo muy raras no no ver a las autoridades nacionales y locales sentadas en la misma mesa entendiendo que detrás de sus diferencias a ratos hasta de sus enemistades está un pueblo que los eligió está en ese cargo porque un pueblo los eligió el alcalde está en ese cargo porque ganó una elección los ministros están en ese cargo porque son parte del gabinete de un presidente que ganó una elección pero tal vez estoy arando en el mar cuando digo me encantaría que esto sea esta sea la gráfica permanente que sea la gráfica que se mantenga en el tiempo y claro acá con tertulio me recuerda lo que pasó en el aluvión de enero del 2022 en la gasca donde creo que les duró un día un día les duró la posibilidad de trabajar por la ciudad un día al segundo día ya se estuvieron sacando el aire ya se estuvieron activando los troles en redes las baterías estas canzonas de mensajes escribiendo lo mismo activando los bots para tratar de viralizar tendencias negativas por supuesto en muchos de los casos pero por qué no pensar que de esta gráfica que les estoy mostrando más allá de la emergencia hoy comienzan a pensar una vez que pase esta coyuntura comienzan a pensar en lo que está pasando con Quito porque hoy la emergencia es Quito sin duda es un problema nacional la situación hídrica la situación climática la sequía las crisis eléctrica etcétera hoy estamos hablando de Quito por lo que ha pasado el día ayer pero por qué no a partir de esta coyuntura y de esta gráfica comenzamos a articular acciones de mediano y largo aliento que permitan repensar a la ciudad hoy estará Pavel Muñoz está como alcalde dos mil veintisiete capaz que viene otro ya hoy está Novoa como presidente capaz que en dos mil veintisún veinticinco viene otro no sabemos qué vaya a pasar pero que se entienda que más allá de las personas que estén sentadas tiene que haber una política de estado de mediano y largo aliento porque a este país le falta eso ese país cada cuatro años vienen a querer reinventar o refundar la república cada cuatro años quieren refundar o reinventar la ciudad este país no tiene políticas públicas de mediano y largo aliento a uno no le sobran los dedos de la mano para hablar de políticas públicas que perduran en el tiempo le sobran los dedos de la mano porque aquí son campeones para destrozar todo lo que hizo el predecesor y el que viene cree que tiene la fórmula mágica y al final el perjudicado es el ciudadano y es la sociedad gracias por la gráfica esa gráfica que les acabo de enseñar me encantaría que sea parte de la cotidianidad me encantaría que por un día un par de días los genios de los troll center descansen pues denle en vacación a esta gente que no le dan vacación a la gente del troll center de los troll center porque son varios hay varios troll center que se dedican a generar tendencias falsas trabajando en la batería de mensajes todos escribiendo igualito y empiezan a viralizar que no les dan dos ditas de descanso a esta gente mándeles de vacaciones si pueden mándeles permanentemente ¿ah? ¿no les parece? en este momento articulamos todos un mensaje de ciudad que yo sí me acuerdo que acá en Quito en algún momento esta ciudad ha tenido varios pasajes en los cuales sus autoridades y la comunidad se han unido independientemente de la bandería política del alcalde para poder rescatar a la ciudad si ustedes revisan la historia así ha pasado en Quito pero aquí es a ratos pedir pedas al olmo porque lamentablemente en este país y en esta ciudad hay que tratar de hacerle pedazos al alcalde o hay que tratar de hacerle pedazos al presidente o hay que tratar de hacerle pedazos a los opositores y todos nos hacemos pedazos cuando uno dice algo automáticamente lo etiquetan pero digo ya en este en este punto uno ya está curtido con eso créanme ya está curtido yo no voy a arengar ni voy a utilizar el micrófono para arengar a la confrontación y al caos tienes el micrófono para hacerles un llamado a la cordura a la conciliación a entender que Quito nos necesita a pedir que esa gráfica de Pavel Muñoz comunica a Palencia con Arturo Félix Buon seguramente más tarde con el presidente Novoa es una cuestión permanente permanente que si mañana o pasado como pasó hace poco hay una reunión donde está Pavel Muñoz con el presidente Novoa no le digan al alcalde que se vendió al gobierno los propios fanáticos de la orientación política a la cual pertenece el alcalde como lo hicieron con la prefecta del Guayas como lo hicieron con el prefecto de Manaví oh que mal como se va a tomar un café o como se va a pegar un corviche el prefecto de Leonardo Orlando con el presidente es un traidor a ese punto llegan los fanáticos es un traidor ay Novoa como te vas a sentar con Pavel Muñoz ahí está la evidencia del pacto oculto de ADN con el correísmo es que de esas tenemos un montón aquí no se entiende lamentablemente y algunos opinadores no hablo solamente de los trolls hablo de algunos opinadores algunos políticos alguna gente que hace prensa no se entiende la necesidad que hay momentos en los cuales hay que articularnos que no importa que si el alcalde se pegue un ceviche con el presidente eso no significa que el alcalde es un traidor eso no significa que el presidente ya está liado con el correísmo que se entienda que detrás de las legítimas visiones políticas que pueden tener están allí porque alguien los eligió ese alguien es el pueblo y se deben al pueblo se deben a los que votaron por ellos y se deben a los que no votaron por ellos debería entenderse eso vamos a conversar con Inés Manzano ministra del ambiente para ver un poquito cómo está esta situación ella además es presidenta del COE nacional ya la tengo conectada el zoom para poder conversar con ella sobre aquello acá por ejemplo Yomar necesitamos unidad trabajar juntos acá Normita me dice que desalmados cómo incendian Quito está claro que lo de ayer fue provocado pues que fue tan articulado 4, 5, 6, 7 incendios tuvimos ayer en Quito en simultáneo esto fue articulado articulado para generar el caos a quien beneficia este caos aquí los perjudicados somos nosotros no sé a quien beneficia este caos si sé a quienes perjudica nos perjudica a todos de ayer fue un ataque a Quito un ataque artero a Quito tampoco voy a viralizar imágenes que aparecieron en redes porque no no me consta su veracidad algunas personas lo han hecho en redes la fiscalía ayer activó de oficio una investigación ojalá que esa investigación avance con la velocidad y la prolijidad que corresponde y que se puede establecer justamente a los responsables acá por ejemplo me dice una una oyente estas cosas también no entiendo no y ojalá que me estén escuchando desde el ministerio de transporte y obras públicas me dice en el MTO y en el SPAT nos han comunicado que debemos ir a trabajar presencialmente no se entiende que además de la contaminación que hay en el sector el propósito este es congestionar las vías pero por dios o sea no entiendo esas disposiciones a no ser que sean cuestiones presenciales bájale el volumen al ambiental el ambiental bájale bájale altísimo ese ambiental ahí está ya ahí está esas imágenes ahí estamos alternando para que vean ustedes la magnitud del incendio oye me envían este mensaje habla en serio les hacen ir a trabajar salgan a la calle y huelan Quito huele a humo a humo si no amerita no hagan que vaya a trabajar la gente por un tema de cuidar la salud de los funcionarios pero también por un tema de mantener descongestionadas las vías en esta situación acá me confirman gracias la Simón Bolívar circulación todo ok solo cerrado el paso al túnel que ya les comentaba acá por ejemplo doctor Guamán lo más triste son las acusaciones sin pruebas de parte y parte de adoradores políticos en uno en otro sentido es que es así acá normita me decía desde ayer tratando de acabar a las autoridades acá la caro Zulita me dice espero que se controle y esta vez si hagamos como país y ciudad un ejercicio real de evaluación para prevenir y minimizar futuros incendios sabe que claro el problema es que aquí nos pasa algo y somos un solo hervor como sociedad somos un solo hervor un solo hervor hablaremos de esto una semana y ya la siguiente semana nos volveremos a sacar el aire entre todos y nos olvidaremos de lo que está pasando y nos olvidaremos de la política pública hasta la siguiente tragedia porque así somos hay instrumentos dice Carolina con el plan nacional de sequías el plan nacional de adaptación al cambio climático que deben implementarse tanto desde el gobierno nacional cuando desde los gobiernos locales en título existir voces de eucalipto en época en época seca su inflamabilidad es mayor los problemas se exacerban y eso se debe tomar en cuenta para el futuro un gesto de madurez de las autoridades me dice Andrés en medio de la emergencia lo que señalaba se cita al vermeo no es difícil unirse y dejar las diferencias políticas como sería este país si se entendiera que digamos la disputa política es legítima y está bien para tiempos electorales pero el momento que ya sales de los tiempos electorales y tienes que gobernar entiendas que gobiernas para todos y no solamente para unos terrible terrible bueno voy a cerrar el comentario primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias o no